Nancy, ¿cómo estás? Brillante. Se está hablando mucho de la furia de furia. La apariencia, el que tenemos exceso, está acá con ese asunto, ¿entendés? La voz no te mira a nadie, plato, no te mira a nadie. ¿Qué te molesta? ¿Te molesta? Juntos a vos, el que lo dice lo es. ¡No somos alguien! ¡Andá! ¡Arrua una malija! Claramente no es una persona con mucha estabilidad emocional y se le nota. Tiene algunas manifestaciones, este, que bueno, de irascibilidad, que tienen que ser tratadas. Yo creo que esta vez, obviamente. Ahora algunos dicen que fue muy leve. ¿Qué pasa? Ahí estar. Siempre nominada. Si me vayas a placa todas las veces de acá en adelante, yo quiero ver, yo quiero ver, yo sé que hoy por hoy ella sigue estando fuerte, la gente la avala. La gente le avala a furia un montón de cosas que a otra persona no se la bancaría. Yo espero, digamos, que en algún momento la sociedad recapacite y vote distinto. Esto que está haciendo, esta manera tan visceral, esta manera tan tóxica, esta manera tan... Lo que vos quieras decirle, para algunos violenta de decir las cosas, no está bien. Pero no hay límites a la hora del juego? ¿Se justifica en el juego? Para mí no. Para mí sí hay límites. O sea, para mí sí hay límites. Y de hecho, esta semana, chicos, yo creo que la sanción que le dieron es única. No le habían dado nunca una sanción así a ningún participante previo. Estás en el 7.